Una viga del techo del Burger King de la Quinta con Calle 8 se desplomó y cayó sobre la turista nacional Ana María Salgado, de 22 años, que se encontraba tomando un café dentro del establecimiento. Al parecer, por falta de mantenimiento en la estructura del restaurante Comida Rápida, la viga se desprendió, golpeando de lleno a la turista que debió de ser atendida de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja, para posteriormente, ante el dolor que sufrían las vértebras cervicales, ser internada en la clínica Playa Med. Alejandra Manzanero, asistente de la gerencia de Burger King, no proporcionó mayores datos sobre el accidente que ocurriera minutos posteriores a las 12 del día y en el pasillo de entrada del establecimiento en donde fueron colocadas varias mesas para ser ocupadas por los clientes. Luego de ocurrido el accidente, personal de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal se encontraban revisando la estructura del techo de madera del restaurante, de donde varios testigos y empleados de los restaurantes cercanos aseguraron que no es la primera vez que sucede un problema de esta naturaleza, que hace correr riesgos innecesarios al turismo que visita este polo vacacional. Se ignora si Protección Civil Municipal procederá a la clausura del Burger King de la Quinta con Calle 8, que por lo que se ve, negligentemente, se ha negado a darle mantenimiento al establecimiento comercial desde tiempo atrás y provocó este accidente que mantiene a la turista Ana María Salgado internada en una clínica particular.